¿Qué es la boda? Con dignidad bonita y hasta económica, ¿verdad? Señora Leticia González, gracias por venir y compartirnos lo que es Expo Bodas y 15 años en su tercera edición. Bueno, este evento está encaminado a toda la sociedad acapulqueña y a la sociedad del Estado en general para mostrarles el trabajo que diferentes prestadores de servicios radicados en Acapulco ofrecemos para poder organizar una fiesta con calidad, con calidez, y que conozcan nuestro trabajo, que comparen nuestro trabajo y que vean que en el momento en que ellos se decidan a contratar algunos de los servicios que vamos a exponer en este evento, están contratando a personas serias que vamos a cumplir al pie de la letra todo lo especificado en los servicios que vamos a proporcionarles. Claro, es decir, va a haber ahí una gran gama de posibilidades de poder llevar a cabo contrataciones para la próxima fiesta. Así es, mira, esta Expo está compuesta por tres fotógrafos, tres escuelas de baile, dos casas de vestidos de novias y 15 años. Estéticas, hay una estética, dos pastelerías, dos prestadores de servicios de dulces y caramelos, florerías, ¿qué más te puedo decir? Es que son tantas, ¿verdad? Es que una fiesta conlleva muchísimos servicios. Así es, los detalles, son tantos los detalles para una fiesta. Y para el novio, cuando son bodas, ¿hay también algo ahí? Fíjate que, la verdad, las Expos están siempre encaminadas por lo general a la atención de los servicios que se prestan para las mujeres. Claro, porque finalmente ustedes son las que deciden, ¿no? Sí. Ustedes son las que deciden cómo va a ser y qué va a ser. Y qué te vas a poner. Y qué te vas a poner ese día. ¿Cuándo va a ser esta Expo? Mira, esto es el 7, 8 y 9 de octubre en el Salón de Eventos Luxor Palace, que está ubicado en la Plaza Arrecife, frente al Hotel Calinda. Bien. Y pueden pedir informes al teléfono 481-0948. ¿Tendrá algún costo el acceso, perdón, señora? El que la Expo es de entrada libre, comienza a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 8 de la noche, el viernes 7 y el sábado 8. Y el domingo 9 iniciamos a partir de la 1 de la tarde. La Expo está compuesta por bailes, diferentes coreografías, pasarelas, ambiente musical, presentación de videos de las personas que se dedican a la comunicación. Que también es algo muy importante, como decía usted, y las fotografías. ¿Puede ir la quinceañera, acompañada de sus papás, a lo mejor? Bueno, tú sabes que las fiestas de quince años y bodas están organizadas por toda la familia, participan toda la familia. Entonces, tienen la oportunidad de que, no sé, quizá tu teo consentido te diga, oye, mi hijita, pues yo te voy a regalar las fotos. No, pues hasta, sí, claro. Y tiene tres propuestas para escoger al que más le convenga o con quien más se identifique. Que se identifique o que llegue el presupuesto también, ¿no? Así es. Que más le llegue el presupuesto y a la calidad. Pues ya lo escuchó usted, este 7, 8 y 9 en el salón ubicado, el Luxor Palace, ubicado en Plaza Recife. ¿Sí? En Plaza Recife. Dije bien, ¿verdad? Frente al Hotel Calinda. Bien. Espero que nos acompañen porque no se van a arrepentir. Es un evento muy animado, es un evento muy organizado. Los prestadores de servicios que nos vamos a presentar en esta expo somos, pues, personas oriundas de Acapulco que nos hemos hecho a través de los años. La experiencia que tenemos ya es muy larga. Claro. Y, pues, es la oportunidad que tenemos para que todo mundo conozca el trabajo que realizamos. Felicidades por esta oportunidad que le dan a los que ya están próximos a realizar un evento de este tipo. Señora Leticia González, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún número telefónico? Sí, 481-09-48 en Luxor Palace. Un gusto saludarla. Gracias. Bienvenida, que les vaya muy bien. Acompáñame, Leticia González. Ella es coordinadora de esta expo Boda hace 15 años en su tercera edición en el Luxor Palace a partir de este 7 de octubre. Acompáñame, Leticia González.